Hola chicos, estamos en 7 Days to Die, The Survival Orcrafting Game. Yo soy Juli, que realmente no sé si es mi nombre, mi nombre es otro. Y aquí estamos, haciendo un poquillo de tiempo con una musiquilla de fondo bastante agradable. ¿Dónde está el tío que ha dicho...? ¡Ah! Ahí, vamos a intentar notar a estos tíos. Bueno, este palo sigue siendo igual de efectivo como siempre, lo que pasa es que es lento. Bien, como os decía, esta es la casa. Vamos a poner una caja aquí. Pues nada, en la sesión anterior os estaba explicando mis problemas. Y ahí le tengo que disculpar. No tengo por qué explicaros cosas sobre mí, ni tampoco sobre mi pareja. Pero no porque nadie me haya dicho nada. Simplemente porque esto es un juego y aquí los problemas de casa se quedan en casa. Pero eso no quiere decir que no siga hablando de ellos. Así que... Hola, bienvenidos. Esto es 7 Days to Die, The Survival Orcrafting Game, versión Alpha 18.3. Y como siempre, con vosotros, Julie. Bueno, pues... ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar por el principio. O sea, empezaremos por el principio, que quiere decir que vamos a desvalijar absolutamente todo lo que haya aquí primero. No me voy a quedar quieto. Voy a hacerlo bien. Vamos a dejar en la bici la maza esta. Ya no nos sirve. Ya lo he probado. Y probablemente sirva para casos muy concretos, pero para gastar menos estamina o alguna cosa así. O cuando tenga un poco más fuerza de nivel, a lo mejor me sirve más. Pero ahora no. Así que vamos a desmantelar... Uy, me he equivocado. Vamos a desmantelarlo todo. Todo lo que haya. Y vamos a dejar en la cajita... En la cajita... Aquí. Vamos a dejar la pila. Esto y esto. Esto no. Esto no. Y debería hacer unas cuantas flechas más. Vamos a hacer 19. Pues tengo 9. Pues recetas. 9 más. Venga. Al menos así tengo 19 flechas, por si acaso. Desmontamos esto. Rompemos la rueda. Miramos el ganadillo este. Vale, no tiene nada. Qué raro, eh. Bueno, no pasa nada. Vamos a entrar por aquí, que es por donde hay que entrar. Vamos a entrar. Qué bien. Como tengo mucha capacidad ahora, voy a ir haciéndolo. Bueno, voy a ir limpiando. Vale. Nos vamos a empezar a encontrar con zombies, enseguida. Mira que es que no hay manera, eh. Ya, macho. De verdad, en serio. Que no me voy a tener suerte. Mira, sabes que esto siempre ha funcionado. Entre los zombies, flojos, sí. Entre los grandes, no ha sido muy útil. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, la verdad es que no sé dónde está. Probablemente rompiéndonos una cosa importante. Vale, vamos a romper esto. Uy, 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 tanto. Vamos a quitar todo esto. Que es material que necesitamos. Mira, esto también lo íbamos a perder si no lo hubiese visto. Vamos a quitar esto. Vale, ¿qué más hay aquí? Tío, para de romper cosas. Nada, que no hay manera. El tío no para. Pues habrá que subir, porque si no va a romperlo todo. Mira, ya viene. Qué payaso eres, eh, tío. Venga, ve, te voy a tomar viento. Joder, qué pesado, hostia. Bueno, esto también lo vamos a desmontar. Ya digo, todo lo que haya. Y luego se necesita mucho material y no lo tenemos. Sabéis que yo nunca monto nada. Porque no me gusta, no me apetece. Estar construyendo inútilmente. Para que luego se lo rompan todo. Mira, ahí vienen dos más. Vale, ¿tú? Uy, fallado. Joder, tío. Qué mal, tío. Qué mal. Vale, este ya está. Y ahora este. Fallado, tío. Otra vez he fallado con la maza. Es normal. La maza ha dado problemas a mucha gente. Ahora. No ha muerto. No. Ahora sí. Bueno, venga. Otro vasito. La seguimos. Qué pesados que son, eh. Vamos a bebernos esto. Y esto nos lo guardamos. Esto nos lo ponemos. Que no tenemos. No lo llevo. Y aquí hay más, seguro. ¿Ves? Siempre pasa. Cuando pillas uno, aparecen más. Es como si estuvieran conectados. Unos con otros. Y aquí se ha cargado algo. Y probablemente ya me imagino que puede ser. ¿Eh? Como, por ejemplo, la... El grifo, ¿no? Pues no. El grifo no ha sido. Ah, mira. Esto me lo puedo hacer. Esto lo rompo. No lo necesito ahora. Tampoco lo necesitaré después. Esto sí que... Eh, cuidado. Esto sí que lo necesito. Creo que voy a romper primero el grifo. Esto también lo parto. El problema es... Es mío. Ya os he dicho antes que no... No tengo que hablar de... De cosas que sean... De otras personas. Pero... Sinceramente, o sea... No es una cuestión de privacidad o no. Porque en este caso sí que podría alguien decir... Bueno, no. Es que te estás metiendo donde no te llaman. Porque no es una cosa tuya. Pero... Bueno. A ver. No era mía. No pagué yo por ella. No pagué yo por una nevera. Como es el caso. Y entonces, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Lo vendo? Me espero a que me digan... Oye, es que lo has hecho mal. ¿No? Me espero a que me digan... No, mira, es que he cogido una nevera. Porque estaba llena de porquería. Y la he tirado. La he tirado a la basura. Esto... Me parece bien. Me parece bien. Claro. Puedes coger, comprarte una lavadora. Y si no te gusta, la coges y la rompes. ¿Vale? O la tiras a basura. Esta sucia. La coges y la tiras a basura. Mira, ya está aquí el tío. Este. A ver si consigo hacerle algo de polvo. Bien. Le he matado. Eso está claro. No sé. Mira, por primera vez hemos encontrado los force bites esos. Que son para dar fuerza, creo. Esto... Bueno. Siempre me pasa igual. Que es que voy copiando lo que hacen otros. Los errores, digo. Bueno, vamos a quitar todos estos sofás. Estos sillones. Estas teles. Hay que ir con cuidado porque puede que la tele no... Pero lo que hay detrás sí. Este mal agarrado. Que a veces pasa, ¿eh? ¿Os acordáis que me dio por romper una hélice de un barco? Y se derrumbó todo el barco y el puerto. Pues esto no es una broma. Esta tela también me la llevo. Porque la estela, aunque parece que no, sirve para muchas cosas. Y yo soy muy aprovechador. Vale. Pero estoy perdiendo mucho tiempo también con todo esto. Y me apetece. Son las 10.53. Yo tendría que haber limpiado la casa. Vamos para arriba rápidamente. Reparamos esto y seguimos. Esto también lo voy a romper. Mira, ahí tenemos a nuestro amigo que nos estaba esperando. Impaciente. ¿Hay alguien más? ¿No? ¿Hay nadie? ¡Qué bien! A ver, este señor no tiene nada detrás. Este señor... Este sí. Bien. ¿Y este? No. Pero ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Eh. Venid por aquí. Ven. Venid por aquí, hombre. Dos puntos más. Vale. Entonces, esto... Aquí hay dos cosas más que voy a aprender. ¿Esto qué es? Speaker. Speaker Automatic Weapons Hatbook. Este también lo he leado. Muy bien. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Por supuesto. Ah, sí. Mira. Una bolsa. Dinero y... Y más cosas. Venga, a ver qué hay que... Aquí no habrá nada. Ah, mira. Nada. Casi nada. Prácticamente nada. Mmm... Espera que ahí hay algo arriba. A ver... Creo que sí. Ey. Hay una bolsa o algo. Una lata. Bueno. Una lata, pero es una lata. Hostia. Mejor una lata que nada. Pues sí. Estoy bastante nervioso. Porque todas las cosas que están pasando... Pues a mí me están afectando mucho. Y las tengo que explicar. Porque es que si no las explico... Madre mía. ¿Cómo voy a acabar yo? Voy a acabar reventado. Voy a acabar con un problema. Un problema gordo. Y no quiero que eso pase. Así que por eso estoy ahí de esta manera. Ya me perdonaré. Si lo estoy explicando donde lo debo. Pero... Es que... ¿A quién se lo explico? ¿A quién se lo explico? Decídmelo. Es muy triste. Lo que está pasando en mi vida. Y... Y me siento fatal. Me siento fatal. Y encima... La persona con la que estoy. O con la que estaba. También se siente fatal. Porque también siente que está haciendo daño. Vale. Yo me he cargado uno. Y yo me he cargado el segundo. ¿Viene alguien más? Probablemente sí. Vamos a leer estas dos cosas. Esto ya lo puedo usar. Digo, esto ya lo puedo usar. Ya lo puedo... Ya lo puedo hacer. Vamos a romper esto. Y esto. Venga. Y creo que ya está todo. Vamos a partir esto. Otra mochila. Las cosas. Esto también. Esto también. Y todos mis amigos que están nerviosos también. Porque, claro, lo que está pasando pues tampoco es agradable para ellos. Porque nos conocen a los dos y se sienten unidos a los dos. Y, claro, lógicamente se está haciendo mucho daño. Y, claro, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Y la inversión que habíamos hecho. ¿Dónde está? ¿Dónde está reconocida? ¿Dónde? ¿Quién se va a preocupar con eso? ¡Ay, mierda! Lo he roto. Bueno, da igual. Ya está roto. Ya no puedo hacer nada. Creo que aquí ya no queda nada. Excepto esta caja. ¡Guau, nin! Esto es... ¡Wow! Puedo hacer la magnum. Puedo hacer la magnum. Puedo hacer la magnum o el revólver o lo que sea. ¡Uf! Esto sí lo rompo. Esto también lo puedo romper. Porque tengo muchas. Esto también. Y estas botas. Creo que también. Esto no. Esto no. Pero esto sí. Vale. Venga. Pues como os decía. Pues así no se puede estar. Porque en esta situación. Pues uno no se siente a gusto. Y tienes que intentar. Pues irte. Si puedes. Irte de esta vida. Contento. Y no triste. Como estoy haciendo. ¿Sabéis? Porque me siento muy mal. Me siento muy, muy, muy mal. Y no puedo hacer nada para remediarlo. Esto lo voy a coger. Y la comida debería comérmela. Esto lo puedo romper. Vale. Mirad. Mirad qué tontería he hecho. Esto también lo voy a romper. Esto me lo llevo. ¿Qué más? Esto. Sí que lo rompo. Y la cerveza. Pues no sé la cerveza qué hacer. Lo que está claro es que la semilla se va. Porque no la necesito. Vale. Pues ya tenemos todo. Y nos podemos ir. Más que ir. Vale. Ahora vamos a bajar por aquí. Y dejaré todas las cosas en la caja. Mira. Ya tenemos el airdrop aquí. A ver si está cerca. Y puedo ir a cogerlo. Vale. Entonces. Lo que os decía. Vamos a ir dejándolo todo. Ahora limpiaremos la casa otra vez. Que esto es una de las cosas buenas que tiene en venir con tiempo. He cogido esto. Pues esta pintura me va a ir fenomenal. Fenomenal. El airdrop está por allí. ¿Estará muy lejos o no? Creo que sí. Creo que sí. No. No está muy lejos. Está muy cerquita. Vale. Pues vamos a ir a buscarlo. Venga. Porque tampoco está tan lejos. Venga. Vamos a ir. Inmediatamente. Venga. Date prisa tío. O tía en este caso. Y vamos a atravesar la nieve. Ya lo he hecho otras veces. Aunque no es muy buena idea. Pero es quizás la mejor. Dentro de las malas que hay. Pues nada. Todo el tiempo he sido una persona. Pues que se ha preocupado siempre por las cosas. He intentado poner el equilibrio en todas las situaciones. He visto dificultades muchas veces que no se podían solucionar. Porque no dependían solo de mí. Y en ese momento pues he sido tolerante. Si me han dicho. Oye. Es que no me apetece jugar. O no puedo. Pues cuando acabe esto lo hacemos. Pues no he esperado. Pacientemente. Un año. Dos años. Ves que la otra persona no se acuerda de lo que ha dicho. O no puede porque tiene más cosas. Se agobia. Y dices. Bueno. Vale. Te agobias y tienes problemas. Y yo también. Porque no solo los tienes tú. Los estoy adquiriendo yo también. A mí esto no me gusta. Lo que está sucediendo. Pero bueno. ¿Qué haces más? Pues tienes que aceptar lo que la otra persona quiere. Y has sido tolerante. Y le has dado todo. Y sí. Y sí. Y sí. Y sigues igual. Y bueno. Y lo peor no es eso. Lo peor es que. Que te diga. Que no quiere tener nada que ver contigo. Porque como. Casi te lo dice. Indirectamente. Que eres una persona tóxica. Esa palabra. Me encanta. Sabéis. La utiliza todo el mundo. Pero. La utilizan siempre mal. Y la utilizan mal por un motivo. Ahora me explico. Mirad. Yo podría ser tóxico. Si a mí. No me importase en absoluto. Nada. O fuera negativo. Pero no. Si soy una persona positiva. Y no. Si soy una persona. Que se preocupa por las cosas. Porque una persona. Que se preocupa por las cosas. Y por lo que sucede. No es una persona tóxica. Es una persona positiva. Y proactiva. Esa es la palabra. ¿De acuerdo? Una persona. No se preocupa de algo. Entonces sí que es tóxico. Pero cuando una persona. Se preocupa por las cosas. Y está todo el día. Intentando que todo funcione bien. Y preocupado. Bueno. Pues puede que tenga. Un exceso de preocupación. Un exceso de. De celo. Pero desde luego. Lo que no tiene. Es un problema. De toxicidad. Las toxicidades son. Porque. Porque haya una. Una condición humana. Negativa. Pero no una condición humana. Positiva. Que intenta. Ir en positivo. Es cierto. Que algunas personas. Como yo. Tenemos la tendencia. A pensar. Que casi todo. Nos afecta. O a que nos afecten. Más las cosas. Porque somos más. Porque somos más. Más sensibles. Porque ese es el caso. Porque yo utilizo. Estas palabras. Pero yo me estoy sintiendo. Ahora mismo. Pues una persona. Muy vulnerable. No tendréis. Entonces que. Entonces que. Ya no tengo derecho. No tengo derecho. No tengo derecho. A ser vulnerable. No tengo derecho. A ser una persona. Positiva. No tengo derecho. Ya está. Venga. Sigamos. Seguimos. Pues eso. Sé que este vídeo. No es precisamente. Muy agradable. El anterior. Tampoco lo fue. Ya me perdonaréis. Que no puedo hacer otra cosa. Pero. Me siento triste. Y tengo que. Que soltarlo. Ya lo he repetido. Muchas veces. Ya lo sé. Pero. Pero si hace falta. Lo repetiré. Diez veces más. Porque. En realidad. Para mí. Es muy importante. Bueno. Para vosotros no. Tampoco. Tenéis que. Estar todo el rato. Preocupaos. Por lo que yo diga. Porque. En realidad. Son mis problemas. Pero. Y ahí es donde voy. Son mis problemas. Pero podrían ser los vuestros. Mañana. Así que. Cuando yo. Os estoy explicando esto. No lo explico. Para que simplemente. Me escuchéis a mí. Y ya está. Sino también. Para que os evitéis. Un disgusto. Dicen que. Es que las mujeres son. No. Las mujeres no son. Cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Yo. He tenido mucha satisfacción. De conocer a esta persona. Y he sido una persona. Muy feliz a su lado. Y lo seguiría siendo. Pero ahora mismo no puedo. No puedo serlo. Porque. Porque ella no ha solucionado sus problemas. ¿Me entendéis? Quizás no. Pero cuando tú le dices a una persona. Oye. No. Es que. Sabes. Yo necesito. Que esto. Se solucione. Porque me encuentro que lo necesito. Que si no se soluciona. Vamos a tener problemas siempre. Vale. Vamos a darle una sorpresita. Venga. Ahí está. Y ahora. Uy. Aquí. ¿Qué pasa? Vale. Y ahora aquí. Esto. No puedo. No puedo verlo. ¿Por qué? Ahora. Ahora sí. Ya tenemos. T. Perfecto. Vamos a. A quitar esto. Esto sí que me interesa. Vale. Algunas personas dicen. No. Que no se puede. No se puede abrir el. Algunos objetos están mal puestos. No. Es que algunos objetos solo se pueden abrir por un sitio. O sea. Si tú coges. Te acercas a una papelera. Por el culo. No lo puedes abrir. Es que ya lo estuve oyendo el otro día. En uno de los compañeros. Que decía. No. Es que no se puede abrir. Es que. No. Solo se puede abrir por el lado que se abre. No por otro. Claro. Pero eso es normal. Pasa. En las mejores. En las mejores historias. Vale. Ya tenemos esto aquí. Ahora tendremos que ir arriba. Mira. Un gothic pants. Un poquito más de esto. Y un poco más de tela. Aquí no hay nada. Por supuesto. Y en la bandeja esta. Un poquito más. Unas running shoes. Que estas van muy bien. Para nada. Para nada. Porque no los voy a usar. Y los pantalones que llevo que son. Mira. Son peores. Modificamos. Le quitamos esto. Y los rompemos. Vale. Y ahora me pongo. Y me vengo aquí. Y. Y modifico esto. Y le pongo el tinte. Que tenía. Vale. Ya son pantalones rosas. Vamos a prepararnos. Que ahora sí que vienen. Unos menos. Unos menos. Y dos menos. Perfecto. Bueno. Como digo. No os preocupéis. Porque en realidad. Son mis problemas. Yo seguiré hablando de ellos. Yo seguiré tomando el coco. Y os seguiré diciendo. Eh. Mira. Que es que me ha pasado esto. Y yo también me lo he buscado. No os creáis. Yo tampoco soy un santo. Yo he tenido muchas. Muchas dificultades. Para. Para entender. Donde me he equivocado. Pero también os digo. Si hubiese pasado hoy. ¿Lo habría hecho? Sí. Lo habría hecho otra vez. También lo habría hecho otra vez. ¿Qué queréis que os diga? Que no me apetece. Pero que es la verdad. No voy a mentir. No voy a mentir. Claro. ¿Yo volvería a discutir por los mismos problemas? Pues seguramente sí. Y creo que estos problemas no se solucionarán. Porque son de fondo. Son cosas de fondo. De. De la historia nuestra. Personal. Claro. Y yo. Creo que no. No tienen solución. No. No tienen una solución ahora mismo. Esta ya está. Vale. Vamos a coger esto. Aquí hayamos. Más munición. Hostia. Qué bien. Bueno chicos. No sé. A mí me está gustando. Todo lo que está sucediendo. La bandana esta. Take. Y le vamos a quitar el rojo. Y la vamos a romper. Scrap. Fuera. Y el rojo pues se lo ponemos a otra cosa. A la pala. Para no. Que no se. Y aquí hay dos cosas más. Que también son muy necesarias. Vamos a entrar aquí. Ya sabéis que enseguida vamos a tener problemas. Vamos a. A llegar. Justitos. Uf. 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 Me he equivocado. Ya está. Este sí que está muerto. No. Todavía no. Ahora sí. Bueno. El vídeo termina. Os habéis salvado de una buena. Porque si no. Seguiría hablando de mis problemas. Nos vemos enseguida. En Seven Days to Die. Volveré dentro de muy poquito. ¿Vale? Gracias por haber aguantado todo el rollaco que os he soltado. Y como digo. Hoy voy a hacer una sesión bastante más larga que otros días. Así que nos vemos enseguida. En Seven Days to Die. Hasta ahora amigos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.